En el país vecino Costa Rica fue capturado el nicaragüense de 26 años de edad que se encontraba prófugo de la justicia. El hombre es acusado de ser uno de los supuestos autores del crimen de una mujer de la tercera edad, asesinada el pasado 31 de mayo en Matagalpa. Capturan en Heredia Costa Rica a Víctor Manuel González Valle, de 26 años de edad, quien es señalado por las autoridades policiales en nuestro país de ser uno de los presuntos autores del crimen de la señora Inés Valeria Luna Robles, de 74 años de edad, quien fue asesinada el pasado 31 de mayo en Esquipulas, Matagalpa. Según detallan medios locales, en el vecino país del sur, el sujeto fue detenido mientras robaba en una vivienda. Víctor González Valle, quien se encuentra prófugo de la justicia nicaragüense, según indica la policía en sus investigaciones, fue quien al parecer golpeó con un garrote a la señora causándole la muerte. Posteriormente, él junto a otras personas robaron varias pertenencias y dinero en efectivo. Las autoridades de Nicaragua, días después del crimen, presentaron a un hombre y dos mujeres que fueron capturados por su presunta participación en el crimen. Ellos fueron identificados como Jonathan Josué Orozco Vega, Marbelida El Socorro Hernández Reyes y Miuren Leticia Rosales Artola. María Esther Ordóñez, Acción 10.